Incluir en el presupuesto ordinario 2023 una partida presupuestaria para iniciar el proyecto de traslado de las oficinas del Consejo Municipal al antiguo edificio de los bomberos. Esta fue la moción que presentaron los regidores de oposición en Pérez Celedón, con el fin de ir cediendo espacios en el complejo cultural. Sí, nosotros creo que se ha hablado aquí muchas veces, en diferentes administraciones, este complejo cultural, como la palabra lo dice, debería ser la trinchera de tanto artista y tanto exponente de los diferentes artes que hay en este cantón. Aquí se ha hablado mucho del antiguo edificio de los bomberos, se ha dicho que no se puede, que es muy pequeño, que no sirve, que esto y lo otro, pero no tenemos ningún criterio técnico ni ningún tipo de información fidedigna que nos haga pensar que efectivamente no es posible. Nosotros creemos que este complejo cultural al menos debería desocupar toda la parte de oficinas que tenemos acá, se ha convertido en una extensión del Palacio Municipal, lo cual ha truncado el trabajo de los artistas. Estando en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, hemos visualizado algunos recursos que se destinan ya al acondicionamiento de ese lugar, pero queremos amarrar en el presupuesto ordinario 2023, que estén los recursos suficientes y necesarios para que el antiguo edificio del Cuerpo de Bomberos se convierta en el edificio que albergue este Consejo Municipal y dejemos que el arte tenga el espacio que merece y que no lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Sobre el tema, el alcalde Jeffrey Montoya agregó que ya se está trabajando para precisamente trasladar la Secretaría del Consejo al antiguo edificio Bomberos en San Isidro del General. Bueno, don José Luis reconoce que ha visto recursos ahí, principalmente en el primer presupuesto extraordinario, dicho sea de paso que no votaron, a pesar de que vieron esos recursos ahí de la remodelación. El primer paso que estamos concluyendo, estamos ya con las remodelaciones, el siguiente paso inmediato es el acondicionamiento de la oficina de la Secretaría de este Consejo Municipal, que esperamos que pronto tengamos ese acondicionamiento, pronto verán, creo que andamos sobre el monto licitatorio, así que lo verán en la comisión de licitaciones y esperando el apoyo y eventualmente algunas otras mejoras vía modificación presupuestaria que esperemos que entonces se comulgue también con esa petitoria que ustedes hacen, que voten esas modificaciones presupuestarias. El jerarca indicó que como parte del compromiso han estado trabajando para sacar las oficinas administrativas que estaban en este lugar, como son todas las del proceso de ambiente, servicios municipales, complejos deportivos y mantenimiento de obras. En este momento solo está la oficina de cultura y la Secretaría del Consejo. Que este espacio es para lo que realmente así se debe hacer y por lo tanto pues yo creo que vale la pena y el esfuerzo y la reiteración en cuanto a ese espacio de antiguos bomberos que fue una idea y acuerdos que tomamos desde la administración anterior. Esperan que este mismo año se realicen las obras pertinentes.